eco mundial te presenta uno de los equipos del grupo a de la copa del mundo egipto fue el primer equipo africano que participó de un mundial el de 1934 en italia y el que más veces ganó la copa africana de naciones tuvo que esperar hasta 1990 para volver a jugar un mundial y ahora otra vez 28 años para retornar en rusia fue el segundo equipo africano clasificado después de nigeria y llega de la mano del técnico argentino héctor cooper que lo entrena desde 2015 y con una figura estelar mohamed salá la estrella del liverpool de inglaterra un goleador fantástico sobre todo en esta última temporada con un promedio de casi un gol por partido acompaña a salá en la ofensiva coca del sport club braga de portugal y se destacan también el lateral del hul city fati los centrales del west bromwich ali gaber y gassi y el volante central del arsenal el neni una selección que puede sorprender a algunos rivales en este mundial y que le ha tocado una zona posible debut con uruguay el 15 de junio el 19 con rusia y el 25 con arabia saudita eco mundial te presentó a egipto uno de los equipos del grupo a de la copa del mundo e Gracias por ver el video.